La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien El cielo está cansado, ya debes ver la lluvia caer Y cada día que pasas tú no me has parecido ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguir hajándote es inevitable Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, que empezar por uno mismo Ya sabrás la situación